El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Desde los estudios de Teberrío en Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar. Hoy vamos a tener un programa especial con motivo de la realización el fin de semana, este fin de semana pasado, específicamente el día sábado, del quinto seminario de seguridad industrial en operaciones petroleras, que organizó y realizó Fundapetrol en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bartisimeto, Estado Lara. El equipo del equipo de Fundapetrol, la fundación de capacitación laboral petrolera, se trasladó en esta oportunidad para el Estado Lara. Bien, amigas y amigos, recuerden que este programa estará llegando a ustedes gracias al apoyo de Fundapetrol, la fundación de capacitación laboral petrolera. Fundapetrol ya próximo a cumplir 12 años. El próximo mes de agosto estaremos en los próximos días anunciando, pues, el mes aniversario de Fundapetrol. A nivel nacional vamos a estar organizando varios foros, conferencias y talleres relacionados con la industria petrolera, las empresas básicas de Guayana. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la producción petrolera, de la faja petrolífera del Orinoco. Así que estamos preparando, pues, la agenda con motivo de los 12 años de Fundapetrol en Pariaguan, municipio Francisco de Miranda, en el Tigre, Simón Rodríguez. Por supuesto, en la ciudad capital, en Caracas, en el estado de Anzuategui, también en Puerto de la Cruz. Y, por supuesto, aquí en Ciudad Bolívar estaremos también organizando un evento con motivo de los 12 años de la Fundación de Capacitación Laboral Petrolera. Institución que nació en el Tigre, municipio de Simón Rodríguez. Y de allí ha estado recorriendo varios municipios y estados del país. Hoy estamos prácticamente cubriendo varios estados a nivel nacional. Igualmente estaremos llegando a ustedes gracias al apoyo de la agencia de noticias, nuestro portal web de El Petrolero, www.elpetrolero.com.be. Allí estamos permanentemente actualizando, pues, todo lo que tiene que ver con informaciones y noticias de último momento. Así que los invito a visitar, pues, la página www.elpetrolero.com.be. Recuerden, amigas y amigos, que este programa estará llegando, o estará, pues, siendo reproducido en el Tigre, municipio de Simón Rodríguez, a través de Tigre Visión, canal 11 de Inter. Igualmente estaremos retransmitiendo este programa que vamos a estar realizando hoy aquí en Ciudad Bolívar, en los estudios de TV Río. Lo estaremos repitiendo en Pariaguán y toda la faja petrolífera del Orinoco, a través de Comunidad, Televisión, Canal 2 de Maxi Cable. Para todo el pueblo de Pariaguán, San Diego de Caburtica, Suata, Mapira, Uberito y toda la faja petrolífera del Orinoco. Igualmente a través de Tu TV Televisión en Valle de la Pascua, municipio infante del Estado Huarico. Allá en el Estado Huarico, Tu TV Televisión también estará transmitiendo este programa especial. El día de hoy del Petrolero TV, con motivo del quinto seminario de seguridad industrial en operaciones petroleras. Realizamos el fin de semana en Barquisimeto, Estado Lara. Y antes de comenzar nuestro programa especial, quiero de verdad hacerle, hacer dos llamados. Muchas personas me lo han estado pidiendo, ayer pues, me pidieron que a través de las cámaras de TV Río en Ciudad Bolívar, le hiciera un llamado al ciudadano gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, y otro llamado al ciudadano alcalde del municipio Eres, Sergio Hernández. Bueno, ya comprometido pues con muchas personas, el día de ayer me hicieron esa, me pidieron pues ese favor, vamos a hacerle el llamado. Primero, al ciudadano gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. La parte alta de Ciudad Bolívar, el Perú, desde el sector 2 hasta el sector 5, no tienen agua desde hace tres días. Tres días sin agua, la parte alta de la urbanización del Perú, y toda la parte alta de la ciudad, Brisa del Este, Brisa del Sur, todo lo que tiene que ver con la perimetral, y todos esos barrios aledaños que están a la orilla de la perimetral. No hay suministro de agua, señor gobernador. Algo está pasando con Hidro Bolívar, porque al parecer hay muchas publicidades en la prensa local, donde dice, bueno, que Hidro Bolívar tiene el premio de ISO 9000, tiene hasta tres premios ISO 9000. Y de verdad, la calidad es pésima. La calidad del agua, porque no hay servicio de agua, en la parte alta de Ciudad Bolívar. Creo que eso fue una promesa del ciudadano gobernador cuando llegó por primera vez a la gobernación del Estado de Bolívar y dijo que en cien días estaría solucionando el problema del agua en Ciudad Bolívar. Ya han pasado muchos años, ya van como seis años que está el ciudadano gobernador allí, cinco años, en la gobernación del Estado de Bolívar, y el problema del agua sigue peor que antes. Así que el llamado que le hacemos desde esta ventana del Petrolero TV a el ciudadano gobernador del Estado de Bolívar, que por favor meta el ojo y le meta la mano, pues, a esos trabajos que están realizando para mejorar el servicio de agua en la parte alta de la ciudad. Repito, tres días sin agua tiene el sector 2, 3, 4 y 5 de la urbanización en Perú. Tres días sin agua. Y el otro llamado que también me pidieron que le hiciera al ciudadano alcalde del municipio Eres, Sergio Hernández. De verdad, yo personalmente vi, pues, o he visto todos esos reclamos que han estado exponiendo, pues, algunos trabajadores del terminal de pasajeros de Ciudad Bolívar. Muy, pero muy bravos están los trabajadores del terminal de Ciudad Bolívar. Al parecer le demolieron sus locales que tenían allí y que para acomodarse lo mejor, con mejores ambientes de trabajo, especialmente a las personas que venden comida, ¿verdad? Le demolieron el techo, le demolieron todo lo que es la infraestructura donde las personas se sentaban a comer. Y hoy en día eso es un desastre, amigas y amigos. Y los trabajadores de la economía informal que están en el terminal de pasajeros, le están haciendo un llamado al ciudadano alcalde que, por favor, dé una vueltecita por el terminal de pasajeros, a ver si soluciona los problemas que dejó allí en el terminal. El terminal, de verdad, al parecer, bueno, al parecer no, que es una realidad, han demolido muchos árboles o demolieron muchos árboles y destruyeron varios locales para construir nuevos. Y al parecer esto todavía no ha comenzado. Igualmente, de noche el terminal de pasajeros parece una cueva de lobo. Yo, personalmente, he estado viajando estos días y en horas de la noche el terminal de pasajeros parece una cueva de lobo, una cueva de lobo, a oscura totalmente. Así que le hacemos el llamado al ciudadano alcalde del municipio Eres para que, por favor, le meta la mano al terminal de pasajeros de Ciudad Bolívar. Es lo que le piden los trabajadores que allí laboran en ese terminal de pasajeros de Ciudad Bolívar. Bien, amigas y amigos, y ya para darle inicio, pues, a este programa especial de El Petrolero TV con motivo del quinto seminario de Seguridad Industrial que realizamos el fin de semana, la Fundación de Capacitación Laboral Petrolera, realizamos en Barquisimeto, Estado Lara, específicamente en el auditorio de la Cámara de Comercio. Cuando nuestro director técnico lo desee, vamos a ver las imágenes. Y así vamos comentando y haciendo algunos comentarios con relación a este evento que se realizó el fin de semana, este fin de semana, en la Cámara de Comercio. De verdad, 115 personas estuvieron presentes allí, profesionales, trabajadores, estudiantes, específicamente estudiantes de Ingeniería de Seguridad Industrial. Los futuros profesionales de Ingeniería en Seguridad Industrial. Recuerden que el Politécnico Andrés Eloy Blanco, en Barquisimeto, Estado Lara, prepara y gradúa ingenieros en el área de Seguridad Industrial. Creo que son dos tecnológicos a nivel nacional que preparan ingenieros en el área de Seguridad Industrial, como es el Politécnico de Barquisimeto y el Politécnico de Cabimas, Estado Zulia. Así que en esta oportunidad estuvimos en Barquisimeto, donde realizamos, pues, este seminario, quinto seminario de Seguridad Industrial en Operaciones Petroleras. Por supuesto, la entrega de los certificados fue un éxito en horas de la tarde. El pasado sábado ya todos los participantes se llevaron, pues, sus credenciales, sus CD y todo el material complementario que era la ponencia o las ponencias que estuvieron a cargo de los profesionales, como lo es el licenciado Jesús Rojas y el técnico Omar Ríos. Estos dos profesionales tuvieron la oportunidad, pues, de demostrar, pues, o darle a conocer sus conocimientos a estos participantes. Les quiero, de verdad, agradecer muy personalmente la asistencia del grupo de Tamunangue, el cumanaquero de Lara, de la parroquia Juan de Villegas. Estos niños, de verdad, hicieron una exhibición de su baile típico, o el baile típico del Estado Lara. Y, por supuesto, quiero agradecerle su presencia. También agradecer la presencia del doctor Omar Gómez, quien es el director del IUTIRLA en Barquisimeto, institución que presta el apoyo, pues, a Fundapetrol, para que realicemos cursos allá en el Estado Lara. El doctor Omar Gómez, personalmente, hizo acto de presencia en este evento organizado por Fundapetrol, y, de verdad, le hacemos un reconocimiento y nuestro reconocimiento a este doctor Omar Gómez, quien es el director del IUTIRLA, de Barquisimeto, quien estuvo presente allí. Igualmente, quiero darle las gracias por su participación y su asistencia a los profesores del Politécnico Andrés Eloy Blanco. Ellos fueron invitados por Fundapetrol para que asistieran también a este evento y, por supuesto, aceptaron la invitación la profesora Yajaira Andara, la profesora Dona Fernández, el profesor Johnny León, la profesora Miriam Peña, la profesora Orana Rosendo y la profesora Marvis Soler. Ellos y ellas participaron como invitados especiales por Fundapetrol. Este Politécnico, repito, prepara y gradúa ingenieros en el área de seguridad industrial a nivel nacional. Así que, a ellos y a ellas, mil gracias por su asistencia. El próximo evento que estaremos realizando en Fundapetrol, lo estaremos realizando, como le dije, para el mes aniversario de los 12 años de Fundapetrol en el Tigre, en el municipio de Simón Rodríguez. Vamos a estar realizando un seminario. En Ciudad Bolívar, vamos a estar también realizando un foro relacionado con la seguridad industrial en las instalaciones petroleras. Así que, en pendiente, los amigos de Ciudad Bolívar, porque el mes de agosto vamos a estar realizando aquí en Ciudad Bolívar el foro relacionado con seguridad industrial en operaciones petroleras. todo lo que tiene que ver con la faja petrolífera del Orinoco, sus empresas que están allí, sus dimensiones, todos los proyectos de la faja petrolífera del Orinoco. Estaremos realizando, pues, aquí en Ciudad Bolívar, un seminario para dar a conocer estos proyectos petroleros en la faja petrolífera del Orinoco. Así que, el quinto seminario de seguridad industrial en operaciones petroleras realizado en Barquisimeto, un éxito total, y ya preparándonos para nuestro mes aniversario, como es el mes de agosto, 12 años de funda petróleo. Bien, amigas y amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial, y ya regresamos con las exposiciones y las ponencias realizadas en el quinto seminario de seguridad industrial en operaciones petroleras realizado el fin de semana en la Cámara de Comercio de Barquisimeto, Estado Lara. Atención para Iaguán, San Diego de Caburtica, Suata, Uberito, Mavire, Santa María de Aipire, El Tigre, Tigrito, Soledad y Ciudad Bolívar. Ya está circulando en todo el suroriente del país el Semanario El Petrolero, órgano informativo con informaciones locales, regionales y nacionales del acontecer laboral, social, económico, comunal, político y deportivo. Búsquelo todos los sábados en su kiosco favorito. También nos puede leer a través de Internet por la página www.elpetrolero.com.be. Atención estudiantes universitarios, bachilleres, trabajadores, profesionales y público en general. La Fundación de Capacitación Laboral Petrolera, Funda Petrol, te invita al inicio de cursos vacacionales en Ciudad Bolívar, El Tigre y Pariaguán. En las siguientes especialidades, nómina petrolera y cálculo salarial aplicado al contrato colectivo petrolero. Cálculo salarial y prestaciones sociales aplicado a la nueva ley orgánica del trabajo. Cálculo salarial y prestaciones sociales aplicado al contrato colectivo de la industria de la construcción. Seguridad, higiene y ambiente módulo C supervisorio. Obrero de taladro petrolero. Control de sólidos y manejo de fluidos de perforación petrolera. Permisos de trabajo, espacios confinados y atmósferas peligrosas. Legislación laboral aplicada a la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. LOXIMAT. Lectura e interpretación de planos de instrumentación. Perforación de pozos direccionales. Seguridad industrial e higiene ocupacional módulo A. Sistemas de gestión ambiental ISO 14000. Inscripciones abiertas en nuestras oficinas ubicadas en Pariaguan. Centro Comercial Benecenter, parte alta de Digitel, teléfono 0283-4002-149. En El Tigre, avenida Winston Churchill, frente al hospital, parte alta de HospiSalud. Teléfono 0283-5153-394. En Ciudad Bolívar, sede de Petra Bolívar, la Zabarita Calle Aragua, teléfono 0285-617-0861 y 617-7581. Somos referencia nacional en capacitación para el trabajo. No se confunda con imitadores. Mayor información por www.fundapetrol.org. Lo que comenzó como un proyecto y una visión de vida al servicio social, hoy se concreta en beneficios transformados en obras para el pueblo. Como dicen, Dios proveerá cuando hay voluntad y hay buena fe en el trabajo. Yo siempre he dicho que yo llegué a la alcaldía de Municipio Iribarren a ayudar a la gente. No me importa el color político de nadie. Empeñado en hacer de Barquisimeto una ciudad ideal, el alcalde Alfredo Ramos trabaja incansablemente. Supervisa y administra los recursos para invertirlos en bienestar. Cumpliendo con nuestro deber y nuestro compromiso con el pueblo barquisimetano y el municipio Iribarren, ha iniciado y culminado la primera sesión extraordinaria del Consejo Local de Planificación Pública, donde fueron aprobados varios proyectos para las diferentes parroquias por parte de AMTT, INVI y EMICA. Dichos proyectos, en su gran mayoría, fueron consultados y por supuesto evaluados en todas las caminatas, asambleas de ciudadanos que hemos venido realizando desde que asumimos la alcaldía del municipio Iribarren. La modernización de la ciudad se realiza con responsabilidad y esfuerzo. La ampliación y mejoramiento de la Avenida Vargas es una obra que permite el descongestionamiento vehicular. La Avenida Vargas es una avenida emblemática por donde pasa todo el transporte público y tiene una gran significación para los barquisimetanos. La Divina Pastora, ubicada en su redoma, brinda bendiciones a quienes transitan por esta vía y sirve de testigo de la labor que venimos realizando. Hoy, esta importante arteria vial ofrece el equilibrio entre la movilidad y el embellecimiento de la ciudad. Contempla la recuperación de la Plaza Los Ilustres, la propia redoma, todo lo que es el trayecto de la Avenida Vargas, que es una de las avenidas más transitadas de la ciudad de Barquisimeto. La ampliación de la Avenida Venezuela es otra muestra de que estamos convirtiendo a Barquisimeto en una ciudad ordenada. Estamos trabajando para recuperar el orden y la movilidad del municipio. Por ello, iniciamos la recuperación de la Avenida Venezuela. Son más de 18 millones de bolívares fuertes destinados a la ampliación del canal de servicio sentido este-oeste. Una obra que va a favorecer a todos los ciudadanos y mejorará el congestionamiento vehicular. Los trabajos de la prolongación de la Avenida Ribereña también forman parte del compromiso asumido por un gerente de palabra. De una inversión de 10 millones de bolívares fuertes, la idea es llegar en la primera etapa hasta el barrio José Félix Rivas. Mejorar todo lo que es el tráfico de este sector de la carusieña, que en las horas pico se convierte prácticamente en un karma, en un drama para la gente que vive en estos sectores. Esa avenida para nosotros es un proyecto, para nosotros es bendecido, de verdad, porque ahora sí nos van a tomar en cuenta y ahora sí vamos a vivir como nos merecemos. Los compromisos de un gobernante se cristalizan en acciones concretas cuando se trabaja de la mano con las comunidades. El mejoramiento vial se traslada a los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Estamos haciendo un esfuerzo para reasfaltar la ciudad de Barquecimiento y el municipio de Ibarren, todos los sectores, incluyendo los sectores del este, los sectores del oeste, los sectores del norte y los sectores del sur. Actualmente se trabaja en el plan de asfaltado en los sectores, Tierra Negra, Los Olivos, San Francisco, El Jeve, Zonas Industriales y Santa Isabel. Nuestra gestión no se detiene y para no afectar la transitabilidad innovamos en la colocación de asfaltado nocturno, sumado a los compromisos que hemos venido adquiriendo en las diferentes visitas a las comunidades. Ningún alcalde había caminado, ningún alcalde se había atrevido a pasar por Santa Isabel. Yo en horas de decirte lo mejor que ha pasado es que Alfredo haya llegado en donde está, a la alcaldía. Hombre, honesto. Agradeciéndole al señor alcalde por el apoyo y el cumplimiento de la petición realizada en campaña al sector El Jeve. Sinceramente, en tanto tiempo del gobierno que hubo, esta carrera principal estaba muy dañada. Y el alcalde cuando vino, él la prometió en campaña. Ya se hizo, ya se asfaltó, se le puso alumbrado eléctrico, se le hizo el rayado y ya tiene todo, ya está muy bonita. Nuestras obras siguen llenando de amor a nuestras familias parquisimetanas, con la recuperación de espacios deportivos en diferentes sectores de Inibarre. Tenemos previsto la recuperación de las canchas en los sectores Sanjón Barrera, Bellavista, Los Orcones, Ruiz Pineda, El Lujano, San José Obrero, Macuto, Los Gimnasios, Simón Rodríguez, Belismar Moreno y Los Campos, Enger Medina de Río Claro y la Escuela de Béisbol Cardenales, mejor conocida como el Simán Rodríguez. Somos un municipio competente y solidario hacia la transformación de una ciudad ideal. Alfredo cumple en la ciudad ideal. Bien, amigas y amigos, continuamos con El Petrolero TV. Hoy programa especial con motivo del quinto seminario de seguridad industrial en operaciones petroleras, realizado en Barquisimeto, Estado Lara. El equipo de prensa del Petrolero TV, el equipo de instructores de la Fundación de Capacitación Laboral Petrolera, Fundapetrol, nos trasladamos este fin de semana pasado a Barquisimeto, Estado Lara, donde realizamos en el auditorio de la Cámara de Comercio del Estado Lara, el quinto seminario de seguridad industrial en operaciones petroleras. Hay personas que me están enviando mensajes, ¿cuándo será aquí en Ciudad Bolívar? En Ciudad Bolívar será el próximo mes de agosto. Atención, Ciudad Bolívar, estudiantes, profesionales, trabajadores, técnicos, artesanos, el próximo mes de agosto con motivo del mes aniversario de Fundapetrol, estaremos realizando en Ciudad Bolívar el seminario de seguridad industrial en operaciones petroleras. Todo lo que tiene que ver con la faja petrolífera del Orinoco. Así que pendiente con nuestros programas de El Petrolero TV, por aquí, por TV Río, el canal de todo el pueblo de Ciudad Bolívar. Recuerden que este programa, amigas y amigos, será retransmitido a través de Comunidad Televisión, en Pariaguán, municipio Francisco de Miranda, y toda la faja petrolífera del Orinoco, a través de Comunidad Televisión, canal 2 de Maxis Cable. Igualmente estaremos retransmitiendo este programa a través de Tigre Visión, canal 11 de Inter, en el Tigre, municipio Simón Rodríguez y el Tigrito, municipio Guanipa. Y, por supuesto, a través de Tu TV Televisión, en Valle de la Pascua. Allá en Valle de la Pascua, municipio Infante del Estado Huarico, también estaremos retransmitiendo este programa especial de El Petrolero TV. Bien, amigas y amigos, y para continuar con este programa especial del quinto seminario de seguridad industrial en operaciones petroleras, vamos a ver la primera parte de las exposiciones realizadas por el licenciado Jesús Rojas, quien estuvo tocando los temas de permisología de trabajo, espacios confinados y H2S. Vamos a escuchar las exposiciones del licenciado Jesús Rojas. Otra de las, es decir, lo que persigue, pues, el sistema de permisos de trabajo es, precisamente, reintegrar a alguien equipo a posiciones óptimas de operatividad. Cuando usted va a ir a los proyectos, cuando va a ir a campo, de verdad, una vez que realicen su actividad diaria, tienen que reintegrar a alguien equipo a posiciones óptimas de operatividad. O sea, como por ejemplo, si yo volteé a la energía ética, porque iba a hacer un trabajo, o debo hacer un trabajo caliente, sino, como compañeros de seguridad industrial y lo que laboralmente claro saben que una de las maniobras seguras, es precisamente el bloqueo, ¿verdad? Bloqueo, etiquetado, aislar y asegurar. Esa práctica tenemos que realizarla. Esa vez que yo, culmino en la actividad, tengo que integrar el área, como comentaba, procurando siempre mantener lo que jode y limpieza en el área. Otro de los aspectos importantes que recibe el permiso de trabajo, como anteriormente puse, es, precisamente, cumplir con el marco legal en materia de seguridad e higiene ocupacional. Bueno, de verdad que tenemos que cumplir con el marco legal, pero esto tiene que ser un principio de derecho humano a protección de las personas en los centros de trabajo. Es un derecho humano, consagrado en nuestra Constitución, consagrado en los derechos involucrados en la seguridad industrial, la loxima, su reglamento, las normas técnicas, las 10 técnicas de tradición, y, por supuesto, aquí ya no va a ser carácter, si se quiere, a través de las instituciones de resolución, para ir a la terapia, lo que es la deodalia y su reglamento. Vamos a ver que es un permiso de trabajo, como concepto, como teoría. En primer lugar, es un documento escrito, mediante el cual, el custodio responsable del área, proceso, instalación, proyecto, autoriza la ejecución de una actividad, el tiempo para un lugar determinado, en condiciones de segura, sujetado por los siguientes mecanismos. Nosotros, ahí hablamos de un custodio, custodio o responsable, este custodio, es quien emite, el permiso de trabajo. Ejemplo, si nosotros somos una contratista, y ganamos una licitación, como el char, o como el que nos va a eliminar, o que no, para un proyecto determinado, nosotros lo vamos a escapar a practicar, por supuesto, la práctica de trabajo se dudo, en este caso, específicamente, los permisos de trabajo. Entonces, en este caso, ¿quién nos daría, el permiso, o emitiría el permiso de trabajo, a nosotros los contratistas, para el permiso de trabajo, es precisamente el cliente, es precisamente, en este caso, la herencia de PDVSA. Entonces, ¿qué hay con todo? Es que, que se le llama el permiso de trabajo responsable del proyecto, también se le llama, tú eres o representante del proyecto. En este caso, si le vamos a prestar los servicios de PDVSA, o el sueldo, o el sueldo de PDVSA, o cualquier empresa, o un prestador de servicio, tenemos que solicitar, el permiso, a la emisora, en este caso, el cliente, o a la empresa, o institución, que se le está tratando, es el hecho. También se hizo, que para Tampi, se establece, para hogar, el permiso de trabajo responsable del proyecto. Atención Pariaguán, San Diego de Caburtica, Suata, Uberito, Mavire, Santa María de Aipire, El Tigre, Tigrito, Soledad, y Ciudad Bolívar. Ya está circulando en todo el suroriente del país, el semanario El Petrolero, órgano informativo, con informaciones locales, regionales y nacionales, del acontecer laboral, social, económico, comunal, político, y deportivo. Búsquelo, todos los sábados, en su kiosco favorito. También nos puede leer, a través de internet, por la página, www.elpetrolero.com.be El permiso de Paratarpi, se establece para lograr una operación segura en el campo de trabajo. Los tipos generales de permiso de trabajo, ¿cuáles son? En primer lugar, tenemos el permiso de trabajo en frío, y también tenemos el permiso de trabajo en caliente. Obviamente, cuando vamos a hacer un permiso de trabajo, o una actividad, donde existen ciertos elementos determinantes, los sacamos por una parte, y si vamos a hacer otro tipo de instinto, los sacamos por la otra. Vamos a ver, vamos a ver, qué son los elementos, o las organizaciones adicionales. Vamos a ver. Nosotros, ¿cuándo decimos que hay un trabajo en frío? ¿Y cuándo decimos que hay un trabajo en caliente? En primer lugar, definimos que hay un trabajo en frío. Bueno, que es donde disfrutamos actividades. Vamos a hacer cualquiera de estas actividades, por lo menos en el mundo de la metroera, en todas sus herencias. Cuando vamos a hacer actividades de esta naturaleza, entrada del paso de lo final, trabajo en el, trabajo en fuente de radiación y de los santo, trabajo en las mero, trabajo en excavación, trabajo en área ácida, apertura, apertura de línea, equipo y recipiente, y saliendo de carga, trabajo en altura, perforación en caliente, también, debemos aplicar unas autorizaciones adicionales que no debieran de ser un permiso de trabajo o certificación adicional. Entonces, el permiso de trabajo en caliente, lo solicitamos, en primer lugar, ya elaborar los respectivos análisis de riesgo que apliquen a esa gerencia. Yo, para poder obtener un permiso de trabajo en caliente o frío, por parte de la unidad elizora, necesariamente, tengo que primero haber elaborado y aclarado entre todos los trabajadores el análisis de riesgo respectivo que apliquen a esa operación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no hay permiso de trabajo si usted no aplica primero el análisis de riesgo de la tarea que usted va a disminuir. Obviamente, el profesor Juan Grillo, que me sigue aquí después de mi disposición, va a aclarar bastante, sin embargo, aquí lo podemos hacer también. La pregunta que ustedes quieran fue muy buena, porque con eso aquí la podemos aclarar. Lo que quiero es empatizar y explicar sobre cómo el procedimiento en campo en operaciones de la obtención de esta práctica del trabajo seguro o, mejor dicho, específicamente la obtención del permiso de trabajo. Yo para obtener el permiso de trabajo que ya sabemos que es y cómo se facilita, necesariamente tengo, o yo repito, que sacar dinero mi análisis de riesgo que aplica en esa instalación, que puede ser, como dije anteriormente, ART, SARO, ART, cualquier modalidad. Una vez eso, yo voy a solicitar mi permiso de trabajo el cual puede ser el mío o el caliente dependiendo del tipo de trabajo que vamos a realizar. Entonces, paso uno, SARO, MIADAL 7, paso dos, solicito mi permiso de trabajo en un pleno caliente y un paso tres podría ser, si vamos a caracterizar alguna de estas actividades, necesariamente tengo que sacar un permiso adicional o una autorización adicional para que tenemos aquí que se venga acá en la exposición. Ok. Entendiendo, emisor, receptor y ejecutor, son los tres actuantes para la firma de un permiso de trabajo. ¿Cuál es el emisor? A este emisor también se le dice custodio o responsable directo de una instalación, equipo o proyecto o la organización responsable de emitir el permiso de trabajo. Este emisor, para ser emisor y firmar y firmar el permiso de trabajo tiene que estar certificado. Certificación módulo C, certificación de espacio confinado y atmósferas peligrosas. Es por eso que, repito, como una reflexión tenemos que certificar para ello. O sea, yo soy ingeniero mecánico, bueno, yo voy a hacer mi curso módulo C y mi certificación para yo tener dentro de mi currículo los requerimientos que más adelante me van a pedir en cualquiera gerencia, repito, en cualquiera gerencia de la industria PDVSA, la empresa básica y las empresas organizadas. ¿Cuál es el perfil? Acuérdense que, como les dije, el emisor, receptor, ejecutor, ellos tienen que tener un perfil para poder actuar como tal. Tienen que, para poder firmar ellos tienen que tener un perfil. Vamos a revisar el perfil de estos señores por citar un nombre o un apelativo que deben tener. En primer lugar, ese que va a firmar el permiso o esa persona, trabajador, representante que va a firmar el permiso de trabajo pertenece a la fuerza hombre propia de la industria o empresa. debe cumplir con un perfil determinado en lo que respecta a lo siguiente, el nivel de experiencia en el área ocupacional y el manejo de involucramiento en el proceso de emisión, recepción y permiso de trabajo. Tiene que tener ese perfil. En segundo lugar, capacitación en lo que respecta a la aprobación, certificación y o asistencia a determinados cursos o en materia de... Hay un error allí, ¿verdad? Permisología de trabajo, dice perisología, un error de transmisión. Seguridad industrial, higiene, ambiente, corte y soldado de metales en el sistema de análisis de riesgo. Bueno, eso de corte y soldado de metales es un caso específico. Necesariamente para yo ser emisor de un permiso de trabajo, sencillamente tengo que tener mi módulo C, tengo que tener mi certificación ocupacional y determinados cursos en cuanto a higiene y ambiente y sistema de análisis de riesgo SARO. SARO es una modalidad más de análisis de riesgo. SARO, ARETA, ART, ARO, ATS son modalidades de análisis de riesgo. Bien segura estoy que el que llena un SARO es un trabajo eléctrico aquí en la planta, pero resulta que el trabajo lo terminamos a las 11 de la mañana, entonces, digo, perdón, a las 3. Entonces yo digo, bueno, vamos a extender el permiso ahora para ponernos a demoler, no puedo hacer eso, porque es otra tarea. Yo extiendo el permiso si se trata de la misma tarea, puedo extender hasta 2 horas, o sea, el permiso es a las 3 de la tarde, me lo pueden extender hasta las 5. Si estoy haciendo lo mismo, no puedo, como alguna contratista, sin ánimo de ofender a la contratista, tirándose la de viva, disculpen el término, dice, bueno, terminamos a las 3 de esto, pero vamos a extender el permiso para seguir ahora con pintura. se extiende el permiso si trata de la misma tarea. Los ejecutores, el suelo y el sector son los mismos y el personal involucrado y herramientas son los mismos. Si no, sencillamente, recojo a mis muchachos la cuestión de los dos. todos mis trabajadores, mis herramientas y voy al respectivo cierre del permiso de trabajo. Ok, los permisos de trabajo frío y caliente cuando pierden su validez, cuando pierden su validez, cuando ocurren algunas de estas situaciones. ¿Dónde se inicia el trabajo durante la primera hora siguiente a la prueba de gas? Señor, si voy a hacer un trabajo de caliente, yo debo solicitar mi medición o explosimetría en el sitio donde voy a trabajar. Las contratistas y cooperativas que están realizando o que son ejecutoras, como lo dije anteriormente, no van a realizar pruebas de gas que van en el permiso de trabajo. Las solicitan y PDV, si es APDV, si es ACIDOR que estamos realizando algún trabajo, ellos llamarán a la persona que está de guardia, mire, fulano de tal, aquí la contratista XY necesita hacer una explosimetría en tal área en los tanques en tal palco. Buscan a él y él viene y hace su explosimetría y es la que va, y la que es legal que va filmada en el permiso de trabajo. Porque el permiso de trabajo, como lo dije anteriormente, tiene un campo donde dice prueba de gas. Ok. Entonces, si no se inicia la actividad después, porque la hora de la prueba de gas o por lo menos de la primera prueba de gas debe coincidir con la hora de la emisión del permiso de trabajo. Si el permiso de trabajo se sacó a las 8, a las 8 se hace la primera o única prueba de gas a las 8. no se inicia no se inicia el trabajo en la primera hora siguiente la prueba de gas. El trabajo se suspende por más de 2 horas. Eso ocurre mucho ahorita en la época de invierno. Si estamos trabajando a cielo abierto es condición insegura, ¿verdad? Trabajar a cielo abierto y está lloviendo, relampagueando y mal tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empieza a llover, recogemos a nuestro personal y nos resguardamos de esa lluvia. Si pasamos dos horas resguardados sin que la lluvia cese, bueno, sencillamente, señores, vamos, emisores de colegio ejecutor, cerramos nuestro permiso de trabajo. Y bueno, es bien bueno y si envíales más rápido nos vamos a nuestra casa. ¿Quién dijo? Terminamos temprano, ¿verdad? Empezó a las 9, llegaron a 11 y no hubieron el mundo para su casa. No puedo decir, pero vamos a sacar un trabajo con otra cosa. Para decir, no sé, ya a esa hora no te van a permisar. Bueno, pero ustedes saben que esos chinos tienen esos patios curados y ni llueve. Yo en todas partes me llamo en ese patio. Entraba todo el mundo a las 8 horas. Ok. Si también se puede, este, tiene su validez un permiso cuando hay incumplimiento de exigencias y requisitos plasmados en la misión del permiso. por ejemplo, por ejemplo, llegaron los artistas aquí, la parte cultural también, bueno, miren nuestros muchachos, una vez culminada mi exposición, vienen estos artistas a dar una demostración de cultural, la parte cultural también está más involucrado con esto. Bueno, entonces, también en esta situación, cuando hay incumplimiento en lo que en el permiso se refiere, en aquellas condiciones, ¿cuáles? Un ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo de hocicol y soldadura, no es condición sine qua non que yo tengo que traer para ir a los extintores, unos extintores. Eso no hace falta que, pero eso lo verifica, pero yo como contratista o yo como representante, como hombre de seguridad, de esa contratista debe garantizar que esté un PQS, un CO2 en sitio, o que este señor está soldando y si se prende una llama o una chispa, ¿con quién lo va a pagar? Entonces, si PDVSA o la beneficiaria pasa por allí y está soldando, dice, ¿dónde están los extintores de aquí? Ah, entonces, no están cumpliendo con las condiciones de emitir el permiso de trabajo. Por lo tanto, mandan a detener el trabajo, ¿verdad que sí? Manda a detener el PDVSA al trabajo y eso es lógico y es una reunión inmediata, entonces, disculpen el término, le daban las orejas a uno como contratista sin necesidad alguna. Por eso lo he hecho que el aseguramiento de alame de dormido y el supervisor también, se pusieron a soldar y no trajeron los extintores o los apagafuera. Incumplimiento de apelativos entre la industria, ¿no? y el arco industrial y que sabemos que es producto de otras actividades. Se forma, quizás, por materino orgánico a la anteriormente vía, se forma en pantanos, se forma en desechos, placa, sépticos, más adelante vamos a ver. Este es un punto tan importante que tiene como objetivo las acciones a seguir para la detención, prevención y control de riesgo y emergencia generada por el H2G. Considerando normas, reglas de seguridad y procedimientos establecidos para el uso de PP y protección personal en la instalación de la industria petrolera, nosotros tenemos que ver dónde están las fuentes de H2G, cuál es el procedimiento para la detención de H2G, porque hay que identificar previamente esas áreas. Porque, ¿cuál es el H2G? En pequeña, 0.02 partícula, una partícula, es perceptible por el olfato humano. Ese olor característico a huevo podrido, ¿verdad? Es porque la concentración parece contradictoria, es menor de H2S en ese sitio. Es pequeña. Es posible que un DED entre a un espacio o a una situación donde hay H2S y no se percate de él. Porque es tanta la concentración que te puede neutralizar el sentido del olfato y usted piensa que no hay nada. No sabiendo que puede haber 500, 300, 150, 200 partículas por millón y usted cae muerto enseguida. O sea, que el olfato no es el mejor método para presentir la H2G. Usted puede ser determinada porque la concentración está alta que se neutralizó el tipo en la cuestión olfativa. Entonces, cuando sí te pega el gas, así hay una concentración y yo tengo que tomar las medidas al respecto con este gas. ¿Por qué es eso? El sulfuro de hidrógeno es un gas altamente tóxico, incolor, transparente, más pesado que el aire, o sea, que no busca para arriba sino que se allede el aire, se esconde más bien. Es un veneno que puede parecer a su sistema respiratorio y matarle en minutos, aún en pequeñas cantidades peligrosas para la salud. En bajas concentraciones posee un olor neosio, junto, similar al de agua podrida. En concentraciones más altas posee un olor dulce, que es una sensación dulce que la gana. El H2S se forma por medio de la composición de materias orgánicas, animales y vegetales previamente vivos por parte de bacterias. La fórmula, ¿qué significa la fórmula H2S? Significa que cada molécula de gas está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de sulfuro, H2S. O sea, los que son químicos y los que nosotros bueno, podemos leer acerca de la composición química, la característica química del H2S. En la industria se le conoce por varios nombres el H2S. Primero, H2S, la nomenclatura. Segundo, gas de pantano, gas de dior, hidrógeno de sucurado, crudo agrio, gas de huevo podrido, ácido sulfúrico, sulfuro de hidrógeno. Otros le dicen enemigo silencioso. O sea, tiene una cantidad de apelativo. ¿Dónde podemos conseguir cuáles son las fuentes generadoras del H2S? El H2S ocurre en muchos escenarios naturales e industriales. Se le encuentran grandes cantidades en el gas y el petróleo natural. Los trabajadores involucran operaciones de perforación en áreas reconocidas de gases agrio como también en algunas áreas desconocidas, como son los pozos exploratorios. El H2S se sumería en un producto de otras operaciones. O sea, se deriva de alguna operación que alguien hizo. Se le puede recuperar de las operaciones de refinamiento de gas y petróleo natural y convertirse en ácido sulfúrico de alta calidad. También se le puede quemar utilizando los mechulios o mecheros. A continuación, tenemos una lista de industrias donde está presente un potencial de exposición de H2S. Por lo menos, en los pozos de petróleo y gas le tenemos una. en posición pues de la H2S donde está la H2S. Baterías, plantas de gas, refinerías, plantas petroquímicas, plantas de recuperación de sulfuro, molinos de pulpas, cañerías, minas subterráneas, voladura con pólvora negra y laboratorio comercial, entre otras. ¿Cuáles son las propiedades del H2S? gas extremadamente tóxicos, incolor, más pesado que el aire, rápidamente despeso con el viento o de acuente de aire, altamente corrosivo a ciertos metales, tiene un peso corruptivo tremendo, más mortal que el monóxido de carbono y casi tan tóxico como el 101 de hidrógeno, que es HCN, que se usa para la ejecución de algunos criminales por lo menos de ahí la pena de muerte, por lo menos de Estados Unidos y es inflamable, o sea, vean, que es tan tóxico, o sea, sometido a las temperaturas, ese gas es mucho más tóxico que el monóxido de carbono, ¿ustedes saben por lo menos el monóxido de carbono? Ese polvo no tuvo el papel de los vehículos, personas que se han se han quedado dormidos dentro del vehículo, ha ocurrido, es más, aquí, hace muchos años, creo que en el cine, autocine o cine carro, ¿cómo es que le decían eso? Aquí hay un... ¿existe todavía? No. Cine carro. Bueno, no es tan importante el nombre, sino que, como el anteo quiero decir, que no sé cómo se quedaron unas personas no sé si ustedes recuerdan eso, hace años, sobre la de los años, si mal no recuerdo, los años 90, al principio, se quedaron dormidas y bueno, y así pasó, no hace mucho, no hace ni siquiera seis meses allá en Bolívar, porque todas las agentes de Fundapetrol la mayoría somos de Bolívar, este, bueno, ocurría, ocurrió que personas se quedan allí, se han dormido en el calzado y se matan con el monóxido de carbono, ¿por qué? Porque esa combustión incompleta, ¿verdad? Pero entra al recinto y ya es un espacio confinado. Límites de exposición de este gas, los límites de exposición ocupacionales referidos son publicados anualmente por la Conferencia Americana de Higiene e Industrias Gubernamentales, a continuación se muestran las concentraciones ahí, podemos observar de estructura de hidrófono equivalente al límite de exposición. Según la hoja, diez partículas por millón podemos hasta ocho horas. La Coveni no discrepa en nada de la hoja, dice que ocho horas también. La hoja dice que para 20 partículas por millón o quince minutos para la coveni... H2S, si bien sabe hay industria, por ejemplo, mejoradores de crudo, refinería, donde constantemente los trabajadores están impuestos a ese tipo de gas. Si hay un efecto a largo plazo a esos trabajadores o si lo hay, hay una medida preventiva. Ok, bueno, obviamente todo depende de la concentración, las partículas por millón de la concentración de la gas y el tiempo de la visión de los trabajadores. En donde hay grandes concentraciones, ¿verdad? Como ustedes en este momento terminan de preguntar, necesariamente tiene que haber detectores fijos con medidas, control, para que lo es. También detectores personales que van a robar de los trabajadores para que a cierta concentración en partícula de la producción sea detectado los trabajadores. Recomendable en aparatitos que hasta 10 partidos de los millón puedan detectar la presencia de la misma. Por supuesto que aquí previamente a la combinación de la imposición decíamos que una persona certificada de los trabajadores puede dar un uso básico sobre el manejo, sobre el control y sobre las medidas de protección que entende a garantizar la salud de estos trabajadores. Por lo que repito es un problema de la concentración existente, de la evaluación que hagan y de la exposición que se le tenga a los trabajadores. Si nosotros no tenemos ningún tipo de protección a ciertas concentraciones por supuesto que al hablar los trabajadores se van a asuntir unos alegrados de las medidas significativas y dependiendo de la concentración de la cantidad puede vocacionar la buena. Acuérdense que hasta 0.02 partícula de los millón es persistible o el olfato no tiene algunos significativos malos en la persona pero de acuerdo a la de 10, 20, 30, 150, 200 partículas por millón si tiene efectos de irritación como las mucosas ¿verdad? Los ojos la piel dependiendo del tipo de protección que se tenga y a muchas más concentraciones puede generar la muerte inmediata a los trabajadores. Bien amigas y amigos vieron ustedes la exposición que realizó el licenciado Jesús Rojas con los temas de espacios confinados atmósferas peligrosas y H2S temas muy importantes puede ser una certificación adicional como lo dijo el licenciado Jesús Rojas esto es una certificación adicional exigida por las empresas petroleras a nivel nacional así que funda petról muchas personas por allí me han estado enviando mensajes cuando se estará realizando este evento aquí en Ciudad Bolívar ya para el mes de agosto donde vamos a tener el mes aniversario de los 12 años de funda petról vamos a estar organizando el séptimo seminario de seguridad industrial en operaciones petroleras aquí en Ciudad Bolívar y en los próximos días vamos a estar dando la fecha exacta cuando será y donde será este evento aquí en Ciudad Bolívar así que los amigos y amigas estudiantes profesionales que me están enviando mensajes de texto para preguntar cuando se estará realizando este evento aquí en Ciudad Bolívar será el mes de agosto igualmente el mes de agosto será tendremos pues un evento en el Tigre municipio Simón Rodríguez y otro en Caracas distrito capital donde vamos a estar organizando foros y seminarios relacionados con la seguridad industrial en las instalaciones petroleras recuerden que este programa amigas y amigos será retransmitido a través de Tu TV Televisión en Valle de la Pascua municipio Infante del Estado Huarico Tigre Visión en El Tigre municipio Simón Rodríguez y El Tigrito municipio Guanipa y por supuesto en a través de las cámaras de Comunidad Televisión en Pariaguán municipio Francisco de Miranda y toda la faja petrolífera Lorinoco la gente de Pariaguán bien amigas y amigos vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos con el quinto seminario de seguridad industrial en operaciones petroleras hoy programa especial de El Petrolero TV Atención estudiantes universitarios bachilleres trabajadores profesionales y público en general la fundación de capacitación laboral petrolera funda petrol te invita al inicio de cursos vacacionales en Ciudad Bolívar El Tigre y Pariaguán en las siguientes especialidades nómina petrolera y cálculo salarial aplicado al contrato colectivo petrolero cálculo salarial y prestaciones sociales aplicado a la nueva ley orgánica del trabajo cálculo salarial y prestaciones sociales aplicado al contrato colectivo de la industria de la construcción seguridad de higiene y ambiente módulo C supervisorio obrero de taladro petrolero control de sólidos y manejo de fluidos de perforación petrolera permisos de trabajo espacios confinados y atmósferas peligrosas legislación laboral aplicado a la ley orgánica de prevención condiciones y medio ambiente de trabajo LOXIMAT lectura e interpretación de planos de instrumentación perforación de pozos direccionales seguridad industrial e higiene ocupacional módulo A sistemas de gestión ambiental ISO 14000 inscripciones abiertas en nuestras oficinas ubicadas en Pariaguán centro comercial vene center parte alta de digitel teléfono 0283 4002 149 en el tigre avenida Winston Churchill frente al hospital parte alta de hospisalude teléfono 0283 5153 394 en ciudad bolívar sede de petra bolívar la sabanita calle aragua teléfono 0285 617 0861 y 617 7581 somos referencia nacional en capacitación para el trabajo no se confunda con imitadores mayor información por www.fundapetrol.org atención Pariaguán San Diego de Caburtica Suata Uberito Mavire Santa María de Aipire El Tigre Tigrito Soledad y Ciudad Bolívar ya está circulando en todo el suroriente del país el semanario El Petrolero órgano informativo con informaciones locales regionales y nacionales del acontecer laboral social económico comunal político y deportivo búsquelo todos los sábados en su kiosco favorito también nos puede leer a través de internet por la página www.elpetrolero.com.pe www.elpetrolero.com.pe . ¡Suscríbete! 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 26 de julio estaremos dando el inicio a los nuevos cursos. Sábado 26 de julio, inicio de cursos en Pariaguan, municipio Francisco de Miranda. Nuestra sede ubicada en la calle Anzuategui, parte alta de Digitel, a una cuadra de la Plaza Bolívar de Pariaguan. Allí están ubicadas la oficina de Funda Petrol. Así que pendiente los amigos de Pariaguan que el sábado 26 damos inicio a los cursos de certificación. Bien, amigas y amigos, y continuando con este programa especial, quinto seminario de seguridad industrial en operaciones petroleras, vamos a ver y escuchar la exposición que realizó el técnico Omar Ríos en este quinto seminario realizado este fin de semana en Barquisimeto, Estado Lara. La actitud de cambio que nos permite realizar, que nos permite crear, que nos permite mentalizar cosas o ideas que son fundamentales en pros de nuestra seguridad, ¿ok? Porque es una cultura preventiva, una actitud preventiva. Pero no es un buen comportamiento y el comportamiento está liberado de muchas formas y maneras. Cuando le sigo instrucciones, cuando alguien le dice qué hacer, bajo el conocimiento o el desconocimiento, hay la aplicación. Cuando ya conozco la actividad que voy a realizar, es decir, hay conocimiento, hay habilidades, hay experiencia, hay destreza, hay comportamiento. Pero ese comportamiento a veces se hace ser individual. No es lo que la gente espera que hagamos, sino lo que yo sé que debo hacer. Si usted lo hizo es un problema, yo sé lo que debo hacer. Yo conozco el riesgo, valoro el riesgo y me protejo de él. Ejemplo, si ustedes se montan en mi carro, no tengo, no digan nada. Si se montan en mi carro, sencillamente yo me pongo el cinturón. Si usted se lo pone a uno, es un problema. Yo estoy protegido, yo puso cinturón de seguridad. Fíjense, cuando lo hacemos de esta manera, dejamos de entender, uno que existe una responsabilidad legal y la otra moral, ¿ok? Y la responsabilidad legal me está diciendo que yo tengo la obligación, ¿verdad?, de que las personas que ingresan a mi vehículo deban asegurarse, deban utilizar el cinturón de seguridad. Y la moral estaría en todos los daños que voy a generar o a producir. A usted, como lesionado, o finalmente haya muerto, o a su familia como consecuencia de las lesiones o fatalidades que haya sufrido. ¿Ok? Entonces, esa cultura independiente, que es cuando yo conozco, cuando yo aplico, es comportamiento. Porque el comportamiento está en lo que se hace, no en lo que se piensa, lo que se piensa en la actitud que tenemos para hacer las cosas. ¿Cómo vamos a afrontar cada una de las actividades? Dentro de ese comportamiento aparece otro comportamiento que es la cultura independiente. ¿Qué hace entonces el trabajo en equipo? Buscamos el efecto dominó, no necesariamente para expresar, poder entender cómo suceden los accidentes, sino para entender que un proceso corresponde a un conjunto de tareas o de actividades que finalmente, bajo un control de calidad, bajo un control organizado de supervisión de seguridad industrial, garantizando así de que nadie se lesionó durante ese proceso, pues, tenemos el resultado bien esperado, el objetivo final. Y bajo un control proceso que estamos llevando, naturalmente. Pero cuando hacemos un trabajo en equipo, pues, nos damos cuenta de las necesidades existentes en cada uno de los procesos. Los riesgos, los cuales se manejan por procesos productivos. La identificación del peligro, riesgo, medidas proyectivas y consecuencias de no tomarla. Las habilidades y destrezas que cada persona debe tener en el desarrollo de las actividades. ¿Ok? La formación de los supervisores, que no solamente van a supervisar el equipo, máquina o herramienta, sino también van a estar al frente de personas. ¿Qué diré las personas, no? Cuando hablamos de factores de riesgo, aparece uno importantísimo, para que se vea ese riesgo importantísimo. La gente de seguridad, ¿dónde está? ¿Ah? Levanten la mano a la gente de seguridad. Levanten la mano, no tengan miedo, que yo me voy corriendo. Entonces, de los factores de riesgo, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante de los factores de riesgo? ¿Ah? El factor humano, ese es un factor de riesgo. ¿Eh? Sí, co-social, ese es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo que soy, con lo que hago, con lo que pienso, con lo que decido, con mis problemas, con mis problemas familiares, con la comisión del trabajo, con los aposos laborales, que están relacionados con los tiempos y espacios y inclusión de tareas. Entonces, no importa que nosotros podamos encontrar los nuevos factores. Lo más difícil es, entonces, trabajar con la gente. Lo más difícil es cuando la gente sabe demasiado. O cuando la gente no sabe nada. Cuando hace un análisis de riesgo, detrás de un procedimiento de trabajo seguro, usted está diciendo cómo se deben hacer las cosas. Y sí, lo hace muy bien. Pero eso es la carrera, ¿no? Perdaño tras perdaño, usted va llegando al final. Igualmente lo hace para ahora. Perdaño, ¿por qué hizo el procedimiento? ¿Por qué hizo el análisis y se olvidó? Usted le entregó la responsabilidad a los demás. Ya usted hizo lo que tenía que hacer, ya trabajó. Ya se acabó el equipo de trabajo. Entonces, sí, lo sencillo son eso. Un procedimiento es una nueva práctica de trabajo. La hemos aplicado porque nos dimos cuenta que había una falla y que esa falla en ese proceso iba a generar un riesgo potencial que podría maternizarse, es decir, un accidente donde debe ser pérdida de cohesores personales, materiales o ambientales. Y usted, observador de este contenido mismo, debemos hacer algo y generar el procedimiento. No, no estoy bien allí. El procedimiento debe hacerse de seguimiento. El procedimiento debe bajarse a las personas que hacen el trabajo. Debe enseñarse a las personas cómo realmente se debe dar el procedimiento. Al procedimiento se le hace seguimiento y control. Al procedimiento se le hace borración de cómo se hacen los procesos diferentes. Eso es disciplina operativa. Más adelante lo vamos a ver también. Identificación de los factores del peso. Hablamos hace poquito de los cinco factores de peso. Entonces sabemos que existe H2S en la planta. El profesor hablaba también a eso. ¿Y qué hacemos con el H2S? Bueno, ya sabemos, muchachos, que si para nosotros trabajamos una jornada de... ¿De cuánto es? De ocho horas. ¡Ah! De ocho horas. Que para trabajar una jornada de ocho horas, entonces nos exponemos a una nube de gas que debería estar en un 10... 10 partes por millón. Ah, 10 partes por millón. Que eso está diciendo que de acuerdo a lo que se hicieron en las diferentes agencias de laboratorios extranjeras, pues nuestro tumor les puede soportar o pueden vivir con ese porcentaje sin que esto nos haga daño a la salud. Entonces le decimos a la gente, muchachos, si ustedes huelen, o si huelen, como se dice vulgarmente, el gas, váyanse. ¿Y por qué no huelen? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van a hacer daño a la salud? Porque se van a hacer daño a la salud. No, no se van por eso. Se van sencillamente. Porque después que pasa el día de PPM, después que usted observa o percibe ese agradable olor, ¿ok? Ya se insensibiliza. Ya se va a ir a otra tierra. Pierde capacidad de gusto. Y en ese momento es que puedes perder la vida. Porque si en ese momento no tienes atención, no tienes apoyo de dirección, de elaboración del hogar, entonces te quedas abandonado. Entonces no es saber que en la planta donde yo estoy se produce un gas que puede ser mortal para las personas que estamos aquí. Es establecer los controles. Es establecer los, es dar conocimiento e información a las personas que están aquí. Es hacer seguimiento continuo y constante. Y a pesar de eso, los que están aquí que les gusta investigar el accidente, ya saben cómo estresar, cómo muere la persona, ¿no? Es decir, es más fácil decir cómo murió que estás aquí teniendo el sistema de reacción, ¿verdad? Qué cosa tan nerviosa, ¿no? Ok. Seguridad en el trabajo. O perdón, seguridad del trabajador y del cliente. Somos empresa, somos contratista, somos operadora, somos lo que usted quiera. Todos somos trabajadores. Todos somos trabajadores. Y estamos envueltos en cualquier actividad que se realice. Yo siento que lo importante de todo esto es el conocer, es el saber. Lo importante de todo esto, detrás del saber y del aplicar. Pero muy especialmente es la pasión que nos lleva, que nos mueve a hacer. Si no hay pasión, todo lo demás se va a perder. Seguiremos. ¿Ustedes se acuerdan, profesor? De aquel camión que salió, no sé o menos, desde el 82 que se llamaba Mercedes B. ¿Se acuerdan cómo se le decía? Sí. No me acuerdo, pero era... Dicen el camión de cárcel. Sí. Tenía, tenía un hombre. Chévere. ¿Aún no lo sabe? No me acuerdo. Esos son ellos, profesor. El grana plata Mercedes B. Lo que hacía era recibir carga. Tenía un poco generado plata. Era el camión de la guerra. Así somos nosotros. Somos contratados para ganar plata. ¿Alguien quiere el trabajo? Ética. Palores. De los valores que usted conoce, ¿cuál considera tenía el valor más importante? El valor que le da mi respeto, mi consideración. El valor que me lleva a mí a cualquier decisión a su favor. Hombres y mujeres, si distinto el grupo. ¿Cuál sería ese valor? No griten. La vida, eso es un pueblo. Esa es vida. La ética. La ética. ¿Dónde está eso? Siga, 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 que escucho. ¿Ah? La unidad. Qué vanidad esos son, ¿no? La responsabilidad. ¿Ah? Daré el ejemplo. Llego a las tres de la mañana y le tengo a la mujer. O de espirar. O de espirar. Algo me llevó a Lucía, ¿no? ¿Ah? Responsabilidad. ¿Cómo? Responsabilidad. Llegué tarde otra vez. Compromiso. Compromiso. El compromiso es el mismo. Bueno, saben que antes la gente, y no es lo que estamos buscando, ¿no? Antes nuestros abuelos, nuestros abuelos, o acá, se llevaban los compromisos con un apretón de mano. Yo voy a ese gabio y tú vas a este gabio. ¿Qué apostamos? La casa. La rama. Deme la mano. Ese es un compromiso. Ahora llenamos papeles, conducimos con abogados, con los jueces, vamos y venimos, y nos cuesta pagar los compromisos sin que los pagamos, ¿ok? Porque si vean los nuestros, pues yo no tengo nada por fuera. Los compromisos, ¿no? Antes que hubo un anillo, se llamaba un compromiso matemuniano, o un compromiso de compromiso, con la dama que nos mostraba, ¿sí? Y ese compromiso se llamaba anillo. Después del anillo venía, como dicen por ahí, el casorio. ¿Y qué decía el cura? ¿Quiénes se han casado con la iglesia? ¿Usted? ¿Qué dijo el cura? ¿Ah? Párate bien, ¿no? Tú que estás en el primerito, párate bien. Párate, tú por estar aquí, se quita, ¿eh? Pero tampoco es fea, ¿verdad? No se pongan. Entonces el cura te dijo, ¿hataqué? Y aparece la muertica. ¡Uh, cuanta buena, ¿no? ¿Aquí está aquí, no se lo robó, hijo? Ese es un compromiso, gracias, querida. Ese es un compromiso, ¿no? Entonces, ¿hata eso se ha perdido? Entonces, nosotros iremos con tantas muñecas en el mundo, pues. Yo no me quedo con mi esposa, te tablamos a ella, hola. Con tantas muñecas en el mundo, por ejemplo, eso puede suceder. Pero se rompe el compromiso, y se rompen todos esos valores que ellos dieron. El respeto, la vecindad, ¿qué más dijeron? La responsabilidad, la humildad, la ética, la vecindad. Pero, detrás de todo eso, como profesionales que somos, se rompen lo más importante que tenemos, es lo que hacemos, en lo que sabemos. ¿Cómo se llamará eso? El amor. El amor, aunque muera el amor, no lo pierda. ¿Bien? Así que, no pierda la agregabilidad. No comentan un puesto. No digan cosas que no conocen, o que no corresponden. Todo está escrito. Comienza a leer. Prepárense. Ante lo que viene, digan lo que corresponda, según ejerce la información que está allí. ¿Quién se considera experto? ¿Quién? ¿Quién levanta la mano? Todos levantan la mano. Todos se levantan, ¿para qué parece? Digamos que es un asesor, o digamos que es un hombre. Digamos que es un hombre que ayudará a lograr los objetivos estratégicos de un negocio. Digamos que es un hombre que ayuda a lograr, o ayudará a lograr los objetivos estratégicos de un negocio. Es un doctorado de seguridad. Fíjense, de un negocio. No habla de los hombres. No habla de vivir y salud. Habla de un negocio. Parece que la vida es un negocio, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros establecimos un negocio, nos involucramos con un proceso productivo. Que tiene un inicio y un final. ¿Ok? El inicio sería el material, o serían los insumos, y el final sería el producto terminado. De una escala a la otra, existe una variedad de condiciones. Donde se involucran el hombre, la máquina y el ambiente. Y tenemos que entender, que conocer y que participar en cada uno de estos órdenes para garantizar de que ese producto culmine, o de que ese insumo culmine como producto. Sin que se dañe a la persona. Tomando todas las acciones pertinentes para garantizar de que el impacto que se produce aquí no les son a las personas. Haciendo el mantenimiento y control necesario de los equipos, para garantizar de que los equipos no se dan durante el proceso. Y admitiendo el impacto ambiental que se produce para garantizar el menos posible al ambiente. Entonces, entendemos los tres factores, entendemos los tres valores, salimos hacia adelante como nosotros, que es lo que necesitamos. ¡Gracias! 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 Fue gente entera, se la van buscando, se la van llevando, su mano intento, su mano para el otro, así que ve, su mano de la omena, que dice la vuelta. Fue gente entera, se la van buscando, se la van a bailar, se la van en el coño, 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 se la van en el ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuántos? han sido los profesionales han sido los profesionales que han egresado de esta universidad? Más o menos el número. En el área de higiene y seguridad se gradúan aproximadamente entre 100 y 80 profesionales por graduación y tenemos dos graduaciones en el año. Es decir que estamos sacando aproximadamente unos 200 profesionales tanto en TCU y en higiene y seguridad laboral. Bien amigos y amigas representantes de las empresas Petrocedeño, Petroanzuátegui y toda la faja petrolífera de Orinoco. Aquí tenemos una universidad aquí en el estado de Lara que prepara y capacita y saca y egresan profesionales en el área de ingeniería en seguridad industrial. Finalmente, profesora, su mensaje y reconocimiento a todas esas personas que nos ven a través de la Cámara del Petrolero TV, la faja petrolífera de Orinoco en el estado de Azuátegui. Sí, bueno, un saludo a todas esas personas que desde esa faja petrolífera son apujantes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioproductivo del país. Nuestras universidades tienen las puertas abiertas para cualquier tipo de invitación. Inclusive, como usted ya bien hacía el llamado, nuestros profesionales están dispuestos a formar parte de todas y cada una de sus organizaciones. Y bueno, estamos por acá, prestos a la orden, comprometidos con todo lo que tiene que ver con la higiene y con la seguridad laboral en el país. Bien, amigas y amigos, de esta manera continuamos con este programa especial del Seminario de Seguridad Industrial en Operaciones Petroleras realizado aquí en Barquisimeto, Estado Lara. Bien, amigas y amigos, continuamos con este programa especial desde Barquisimeto, Estado Lara, el quinto Seminario de Seguridad Industrial en Operaciones Petroleras. Vamos a conversar con uno de los ponentes presentes hoy en este evento aquí en el Estado Lara, el licenciado Jesús Rojas, quien fue uno de los expositores en este evento. Profesor, ¿qué le pareció la actividad el día de hoy? ¿Cómo vio la participación de los estudiantes y profesionales presentes hoy en este evento? Antes de todo, buenas tardes. De verdad que bastante receptivo por parte de los profesionales y técnicos y estudiantes en general sobre la asistencia, pues, de estos temas que son muy importantes para el desarrollo en la industria petrolera, para su aplicación oportuna, necesaria y también para su formación técnica como estudiantes, los que lo son, y como profesionales para fortalecerse como profesionales en esta área. Profesor, viendo la importancia que tiene estas certificaciones que otorga Fundapetrol a nivel nacional, ya aquí en el Estado Lara, bueno, usted ha sido testigo, muchos docentes de las diferentes instituciones universitarias de aquí del Estado Lara y jóvenes profesionales, están, pues, solicitando esta certificación para que Fundapetrol la realice aquí en el Estado Lara con más continuidad. ¿Qué puede poner al respecto? Bueno, yo exhorto, verdad, a aquellas universidades y aquellas instituciones, pues, que de una u otra forma, en el área de seguridad y salud, son, este, maloarte en el, en el, en el, en el, en la formación de estos profesionales y estudiantes, bueno, que se acerquen, pues, a través de la página que tiene la fundación, ¿verdad?, donde ofertamos las diferentes clases de certificaciones y cursos, inclusive las mismas empresas de lo que es la certificación company que tenemos acá, para que puedan realizar de manera efectiva y de manera oportuna estas certificaciones. Y, aparte de eso, nos, le serviría a todos los participantes como una, una formación integral dentro de su currículo que, posteriormente, desarrollarán dentro de las empresas y que, hoy por hoy, cobra mayor fuerza e importancia la certificación en estas áreas de su actividad como profesionales. Bien, amigas y amigos, fueron las palabras del licenciado Jesús Rojas, quien fue uno de los expositores aquí, en este quinto seminario de Seguridad Industrial en Operaciones Petrolera, realizado en el auditorio de la Cámara de Comercio de Barquisimeto, Estado Lara. Regresámoslo. Bien, amigas y amigos, vieron ustedes este programa especial realizado aquí en las instalaciones de TV Río, en Ciudad Bolívar, el quinto seminario de Seguridad Industrial en Operaciones Petrolera. Bien, amigas y amigos, de esta manera llegamos al final del programa para el día de hoy. La invitación es para el próximo domingo, cuando nuevamente estaremos con ustedes. Tengan todos y todos muy buenas tardes.